Hey, hola, aquí Mr. Resumen. Hoy voy a explicar una película de acción y drama llamada Big Brother. Spoilers por delante, atención, ten cuidado. Henry ha regresado a Hong Kong después de servir en el ejército estadounidense durante años. Buscando comenzar una carrera como profesor va a su antigua escuela, la secundaria Tak Chi. El director observa que no tiene experiencia en la enseñanza, pero tras mostrarle una carta de recomendación de un funcionario superior, le dan el trabajo. Antes de que Henry se marche, el director le informa de que la clase que se le asigna es la peor de su escuela. La mañana de su primer día en la escuela, Henry entra en la clase y ve que es un caos absoluto. Algunos alumnos están durmiendo, otros están cantando, algunos están jugando a los videojuegos, mientras que un buen número de ellos están cocinando ramen en una estufa portátil. Incluso cuando entra, el profesor le ignora por completo y continúa con lo que está haciendo. Henry intenta llamar su atención, pero finge no oírle. Se da por vencido en su intento de desviar la atención y recorre la clase comentando las cosas que ya están haciendo. A los alumnos que están cocinando, les pide que coman menos ramen porque contiene demasiado sodio. Henry se acerca entonces a un chico llamado Zufa que toca el ukelele y le ayuda con él. Del mismo modo, advierte a un chico que juega contra la radiación que puede recibir por estar todo el día mirando la pantalla. Cuando los alumnos por fin empiezan a escucharle, se presenta y escribe su nombre y el número de teléfono en la pizarra. Los alumnos se ríen porque su letra es fea. Entonces, alguien de los alumnos le llama y le pide que abandone la clase. Henry se ríe. Los niños le ignoran de nuevo y continúan con las actividades que estaban haciendo antes de su llegada. Harto, Henry utiliza una goma y una tiza para activar el aspersor de incendios del aula. Los alumnos se dispersan rápidamente para no mojarse. Por fin consigue que le presten toda su atención y les da oficialmente la bienvenida a su clase. Después de la clase, un grupo de cinco estudiantes de bajo rango se reúne en la sala de suministros deportivos para fumar. El líder del grupo, Jack, está enamorado de una alumna de grado A de otra clase. Los demás le descubren mirando su foto y se burlan de él. El grupo tiene una rivalidad con los chicos ricos y mimados del equipo de baloncesto del colegio. Entran en la sala de suministros y se burlan de Jack como siempre porque es pobre. Más tarde, el equipo de baloncesto está practicando, mientras Jack y el grupo lo observan desde cerca. Jack deja caer una botella a la cancha, lo que provoca la caída del líder del equipo. El grupo se ríe, pero la profesora de inglés de la escuela, Miss Liang, los castiga. Para evitar el castigo, le gastan una broma y se escapan cuando ella está ocupada limpiando su escritorio. Por otra parte, el director de la escuela está angustiado porque el consejo de educación está planeando deducir el 20% de su financiación anual. La gente de la junta viene a dar una vuelta por la escuela para inspeccionar en qué están utilizando sus fondos. Al mismo tiempo, Henry entra en el aula, donde los alumnos han colocado un cubo de agua para gastarle una broma. Pero sus reflejos son más rápidos que la caída del cubo y consigue apartarlo. Los alumnos, que habían estado esperando para burlarse de él, se quedan sorprendidos. Henry le pide a Jack su paquete de cigarrillos, sabiendo que fuma. Jack se limita a entregarle el paquete. Curioso por lo que va a hacer. Entonces, Henry le pide a Zufa que nombre los tres ingredientes que hay en un cigarrillo. Cuando responde correctamente a la pregunta, se le permite faltar a la clase por ese día. Todos empiezan a golpear sus pupitres, exigiendo que ellos también puedan faltar a clase. Cuando dejan de hacerlo, les entrega a todos un cigarrillo y les pide que lo analicen. Henry sabe que si se limita a mencionar el efecto que tienen sobre su salud, no se lo tomarán en serio. Así que, en su lugar, les pregunta sobre los resultados de fumar cigarrillos y les explica cómo se forma el alquitrán en los pulmones. Por primera vez, prestan atención al profesor y se interesan por aprender. Cuando suena el timbre, les pide que devuelvan los cigarrillos y los alumnos aceptan de mala gana. Ese día, en la cafetería, el capitán del equipo de baloncesto hace que uno de los amigos de Jack, Bruce, torpiece con su pierna. Esto da lugar a una discusión entre los grupos que pronto se convierten en una pelea. Se lanzan comida y mesas, destruyendo el lugar. Más tarde, Henry es informado de que cinco chicos de su clase han sido suspendidos temporalmente por iniciar la pelea. Henry encuentra a Jack peleando con su ponente en el pasillo y los detiene. Al pedirle que se calme, Jack acusa a la escuela de ser injusta, porque los niños ricos no reciben ningún castigo. Ese día, después de las clases, Henry revisa los expedientes de los cinco estudiantes para saber más sobre ellos. El primero se llama Zufa, hijo de un inmigrante pakistaní, que siempre es discriminado por su raza. A menudo es acusado de robar por los policías de su barrio. El único deseo de Zufa en su vida es convertirse en músico. La segunda estudiante es una chica llamada Denan. Fue una decepción para su padre desde que nació, porque él siempre quiso tener un hijo. Toda su vida, Denan ha intentado ganarse el respeto de su padre. Incluso se ha cortado el pelo y ha jugado con los coches para hacerse pasar por un chico. Sin embargo, su padre no se preocupa por ella, mientras que trata a su hermano pequeño como a un príncipe. Además, hay unos hermanos llamados Bruce y Chris. Su madre se escapó con un hombre cuando eran solo unos niños, lo que convirtió a su padre en un alcohólico. Los hermanos solo se tenían el uno al otro para confiar mientras crecían. Bruce se obsesionó con los videojuegos para evadirse de la realidad, mientras Chris trabajaba duro en una tienda de comestibles para ganar dinero para la familia. Por último, Henry no encuentra información sobre los antecedentes familiares de Jack. En la siguiente escena, vemos a Jack trabajando en un restaurante como camarero. Un apostador de artes marciales mixtas, llamado Yang Jing, llega al restaurante con sus socios. Cuando Yang Jing no está mirando, Jack le roba su elegante mechero, pero es atrapado. Los hombres de Yang Jing le dan una paliza mientras comprueban el documento de identidad de Jack. Tras descubrir que es un estudiante, le da algo de dinero y le ofrece un trabajo como repartidor de comida. En otro lugar, Henry visita la casa de Sufa y lo encuentra huyendo de su padre y sus socios tras robar un billete. Al principio le ayuda, pero tras averiguar por qué le siguen, se pone de parte de su padre. Entonces, él y Sufa acuden a pasar el rato en el puente. Para motivar a Sufa a hacer lo que quiera, Henry canta con una banda que actúa en la calle. Segundos después, Sufa se une a él y canta delante de la gente por primera vez, después de haber sido acosado en la escuela años atrás. Mientras tanto, el padre de Bruce y Chris llega a casa, tarde como siempre, y les ordena que le traigan una cerveza de la tienda. Cuando los hermanos se niegan, les grita que se vayan de su casa. Al día siguiente, Henry se reúne con su padre y le convence para que vaya a rehabilitación por el bien de sus hijos. Mientras tanto, el padre de Nenán le trae una bolsa de productos de maquillaje y le pide que se comporte como una chica por una vez. Nenán se enfada con él por hacerle sentir siempre que no es lo suficientemente buena. Le aplica el maquillaje a su hermano pequeño y se escapa de la casa con la llave del coche. Está a punto de marcharse en el coche de su padre, pero Henry la detiene en el momento justo. Este le dice que conducir sin carné es ilegal y le propone una alternativa. A continuación, van a un circuito de karts. Henry también invita a su padre y les hace correr. Padre e hija no tienen piedad el uno del otro durante la carrera y acaban fuera de la pista. De repente, el kart de Nenán es golpeado por un vehículo, pero ella consigue esquivarlo. Sin saberlo, su padre llora la muerte de su hija. De Nenán se da cuenta de que, en efecto, la quiere y la abraza. Al día siguiente, en la escuela, Bruce y Chris, junto con un grupo, son enviados a un centro de rehabilitación para entrevistar a un alcohólico en recuperación. Se sorprenden al ver que la persona a la que tienen que entrevistar es su padre. Los estudiantes le preguntan cómo empezó a beber. El hombre responde que quería mucho a su mujer, pero que ella le dejó en el momento más bajo de su vida. Por ello, empezó a beber y se olvidó de que tenía dos hijos a los que cuidar. El hombre no revela que Bruce y Chris son sus hijos, pero se disculpa con ellos. Al final, los hermanos se quedan llorando. En otro lugar, Jack ha empezado a trabajar para el apostador de artes marciales, Yang Jing. Este le ofrece a Jack mucho dinero para que drogue a un luchador en el próximo encuentro. Jack se muestra reacio, pero se ve obligado a aceptar la oferta. El día del combate, Yang Jing patrocina a un boxeador, pero apuesta dinero a que perderá. Jack pone drogas en la bebida del boxeador, pero es sorprendido mientras lo hace. Antes de que pueda culpar a Yang Jing, es golpeado y encerrado en una taquilla. Un rato después, Henry llega allí y pregunta a los luchadores si han visto a su alumno. Los hombres le piden que vuelva a su casa, pero Jack, desde el interior de la taquilla, grita pidiendo ayuda. Tras comprobar que está atrapado, Henry los ataca y los domina con facilidad. Cuando los combatientes lo pisan, la cosa se pone un poco intensa, pero Henry esquiva sus ataques con eficacia. Al final, noquea a su mejor luchador, que debía competir en unos minutos. En la siguiente escena, se encuentran en el hospital, donde Henry es atendido por sus heridas. Jack intenta revelar la verdad sobre Yang Jing, pero le hacen callar. La noticia llega a la televisión y Henry empieza a ser conocido como el hombre que golpea a un luchador profesional para salvar a su alumno. Su popularidad en la escuela crece y los alumnos empiezan a respetarle. Incluso se levantan para darle la bienvenida a la clase, en contraste con cómo eran antes. Un flashback nos muestra que Henry solía ser un bromista cuando estaba en la escuela. Incluso lanzó globos de agua a un alumno que tocaba el piano para los padres en un evento. Más tarde, se peleó con el mismo estudiante y le rompió la mano. Fue suspendido por la pelea, tras lo cual tuvo que volar a Estados Unidos. A partir de ese día, los alumnos prestan atención cuando Henry enseña en clase y estudian mucho para la próxima prueba de acceso a la universidad. A todos les va bien, excepto a Bruce, que se ha vuelto adicto a las pastillas. Resulta que mientras Chris se dedicó a los videojuegos para evitar el problema de su familia, Bruce empezó a drogarse. Como está desconcentrado, le va muy mal en un simulacro de examen de ingreso. Henry promete ayudarle, pero Bruce se deprime cada vez más. Finalmente, salta del balcón de su casa, le llevan al hospital y entra en coma. Los medios de comunicación tergiversan la noticia y culpan a la escuela y a Henry de lo que sucedió con Bruce. Los funcionarios de la junta de educación entrevistan a Henry y deciden revocar su licencia de profesor. Cuando recoge sus cosas y abandona la escuela, los alumnos le persiguen para pedirle a que se quede. Su ausencia les hace perder el ánimo, pero saben que deben superar el próximo examen para que él se sienta orgulloso. A partir de ese día, estudian el doble para demostrar al tribunal que Henry es un buen profesor. El día del examen, Jack y todos sus compañeros reciben un mensaje de Henry en el que les pide que se reúnan en la escuela una hora antes del examen. Cuando los alumnos se reúnen, descubren que ha sido un truco de Yang Jing para mantenerlos confinados en la escuela y que no lleguen a tiempo a la sala de exámenes. Lo hace para dar una lección a Henry. Un tiempo después, Henry llega a la escuela y se entera del plan de Yang Jing. Deja libres a los estudiantes y lucha contra toda la gente de Yang Jing para evitar que hagan daño a los niños. Escapan y se dirigen rápidamente a la sala de exámenes, mientras Henry lucha contra Yang Jing. Mientras luchan uno a uno, Yang Jing revela que él era el tipo al que Henry había lanzado globos de agua cuando era pequeño. Resulta que como Henry les rompió el brazo, no pudo competir en un gran concurso de música. Desde el incidente, no ha tocado un piano y culpa a Henry de haber arruinado su sueño. Henry intenta razonar con él, pero es atacado de nuevo. Luchan por hacerse con un cuchillo. Por fin, Henry consigue una persecución para matarlo, pero no lo hace. Le pide perdón por lo que hizo cuando era un pequeño y se marcha. Los estudiantes llegan a la sala de exámenes a la hora indicada y completan la prueba. Unas semanas más tarde, todos aprueban con éxito. Yang Jing empieza a tocar el piano de nuevo, pero tiene que practicar mucho antes de llegar a ser tan bueno como antes. Bruce se recupera rápidamente y promete presentarse a la prueba de acceso del año siguiente. El director también está encantado porque la junta decide darles un fondo de bonificación del 20%, porque sus alumnos lo hicieron muy bien en la prueba de acceso. Henry vuelve a dar clases y hace el truco de la rociada de fuego a otra tanda de alumnos. Y así termina el peliculón. Suscríbete para ver más videos como este, activa las notificaciones y deja un like para ayudar al canal. Gracias por ver.